Así como escucharon, el juez encargado del juicio en contra de Donald Trump, que solamente se esperaba que pudiera comunicar la sentencia en contra del ex presidente y ahora presidente electo Donald Trump, pues acaba de decir que va a aplazar hasta el próximo 19 de noviembre su decisión sobre la petición de la defensa de desestimar el caso. Escuchemos este reporte completo. Voy a compartirles el reporte, no solamente, pero también les voy a decir cuáles serán los próximos pasos que podría tomar el juez Juan Merchan y qué podría significar esto con los casos penales que tiene también federales bajo a cargo de Jack Smith, el fiscal especial. ¿Qué tal? Les saluda Rafael Bello. Gracias por la sintonía. Recuerda, por favor, seguirme en las redes como Rafael Bello TV, pero te invito a que por favor dale me gusta a este video, compártelo con los demás, suscríbete al canal que llevamos rumbo a los 70 mil suscriptores, cuento contigo y vamos de inmediato con la información porque no hay tiempo que perder. Esto es lo que está reportando el mundo entero sobre este aplazamiento a la sentencia de el encontrado culpable por silenciar o intentar silenciar a la actriz Stormy Daniels, a la actriz de contenido adulto, esto durante el proceso electoral del 2016. Right now, a decision has been delayed in the sentencing and whether or not Trump's hush money conviction is going to be thrown out. Let me get straight out to CNN's Paula Reid. Paula, what can you tell us? Well, Jim, we'll be waiting another week at least for this answer from Judge Juan Merchan who oversaw Trump's criminal trial earlier this year where he was, of course, convicted on 34 counts of falsifying business records. The judge had given himself until today to decide whether the Supreme Court's decision earlier this year granting Trump immunity for actions he took in office, whether that applied to this conviction because there were pieces of evidence that could be construed as official acts, including conversations that he had with some of his staffers that were introduced as evidence. So the judge said, look, I'm giving myself until today to decide whether the Supreme Court's decision means that this conviction should be tossed. But while we were waiting for that decision, we learned that, in fact, they are giving it another week before the judge decides on this issue. Now, sources tell me that prosecutors and defense attorneys have been discussing this over the past few days and they mutually agreed to delay this deadline so that Trump's lawyers will have additional time to make new arguments based on the fact that their client is now the president-elect. Interesante esto que acaba de decir la reportera Paula Reid, de que los fiscales también, los que están acusando a Trump que lo encontraron culpable a través del jurado, pues están dándole el tiempo a que la defensa de Trump argumente el por qué debería ser diferente la sentencia o no haber sentencia alguna. O sea, y ahí es donde yo le digo a los que piensan que estos son juicios de persecución política, si fuese persecución política estuviera preso hace rato. Pero continuemos escuchando de manera objetiva el reporte. Sources tell me that they will argue that as president-elect, Trump is entitled to constitutional protection from state actors, so that would include state judges, a sentencing in this case. Now, they have tried successfully twice now to get this sentencing delayed, but here they want it completely canceled based on his status as president-elect, and prosecutors agreed to give them time to make those arguments. Now, prosecutors will also have a response to that. So based on these documents that we have obtained, the conversations went back and forth for several days, and they agreed, and the judge granted this request. So it will be at least another week until we get a decision from Judge Juan Mershon about whether he may toss this conviction based on the Supreme Court's immunity ruling or potentially just nix the sentencing altogether because Trump is now the president-elect. So again, all eyes are on Judge Juan Mershon a week from now to determine if President-elect Trump will be sentenced on this conviction. Ahora vamos a tener que esperar si Donald Trump va a ser encontrado culpable o no de los crímenes ya cometidos. No estamos especulando si se cometieron o no. Ya fue encontrado culpable de haber cometido 34 cargos crímenes, 34 crímenes, o un crimen con 34 cargos en contra de haber sido culpable de esto. Ahora, lo que está pidiendo la defensa de Trump es que, bueno, que Trump por ser presidente-electo esté por encima de la ley. Están pidiendo que no solamente que se descargue o que se elimine la posibilidad de ser sentenciado, que se descargue de cargos de la culpabilidad de esos 34 cargos. O sea, suena como una ensalada, como quieren decir muchos sobre algunos discursos. No, no, es que están creando una situación sin precedentes, porque nunca había pasado de que un presidente electo fuese un criminal convicto. Nunca había pasado de que una persona encontrada culpable de cargos se quisiera postular o se postulara a un cargo a presidente. Esto ha pasado por primera vez en la historia en este momento en Estados Unidos. Y bueno, ¿qué esperan ellos también? Bueno, primeramente, ese cambio lo autorizó el juez a cargo, Murchan, juez Juan Murchan, accedió a esa petición de la oficina del Distrito de Manhattan, Alvin Bragg, hasta el 19 de noviembre para considerar cómo va a abordar el caso a la luz de la toma de posesión de Trump, que va a ser en enero del 2025, y mostró también una correspondencia electrónica hecha pública el martes. Y bueno, pues el fiscal Matthew Colangelo escribió que había intereses contrapuestos entre garantizar que un caso penal proceda como de costumbre proteger la oficina del presidente. Sí, se contraponen. Hay que defender la postura del presidente electo, pero también cómo usted defiende la constitución del Estado de Nueva York, cómo usted defiende la ley cuando está dejando absuelto, si así fuese la decisión, a alguien que fue encontrado criminal convicto y que está esperando una sentencia. ¿Qué están esperando los abogados de Trump? ¿Qué están esperando ellos? Esto. Hay que ver a lot de opciones aquí, Jim. The one the Trump team would like to see, of course, is the conviction tossed out because then there's no question about a sentencing. But that was always considered a long shot bid because prosecutors have argued that the evidence that could be construed as official acts, so for example, conversations with Hope Hicks, because while most of the conduct in the Hush Money case occurred before Trump entered the White House, some of it did take place while he was president. But prosecutors have said, look, the amount of evidence that could be construed as official acts, it is minimal that the evidence here in this case was overwhelming and this conviction should stand. Trump's lawyers always understood that it was a long shot to try to have the Supreme Court immunity decision used to toss this conviction. But now they have new arguments that they think are even stronger. They will argue that as president-elect, he cannot be sentenced. So they're not looking to delay the sentencing. They are looking to have it canceled. So now Judge Juan Mershon, he will have to evaluate all of these different arguments and decide how he wants to proceed. But I will note, Jim, you know, we've been covering our president-elect Trump's legal issues over the past several years. He faced four criminal cases. And so far, his lawyers have been successful in keeping their client out of jail. And they may be successful in preventing him from even being sentenced after this conviction. There you have heard, he has managed to keep his client out of jail, his lawyers. And now, then, could Trump not face the law in any of the cases? Because now, Jack Smith, fortunately, we would say, because we believe that he is a law, he asked for a few days, he asked for the case, especially on the insurrection in January 6th, in Washington, is a federal case, by which Trump could have power over these cases and, well, well, contratar a un fiscal general que los tire a la basura. Mientras tanto, se adelantó Jack Smith. Fíjense lo que está pasando en Nueva York, donde podría no tener ningún tipo de condena. Quien sabe qué va a decir el juez. Eso lo sabremos en un par de semanas. Pero a nivel federal, entonces Jack Smith está poniendo una pausa al juicio y la jueza encargada le dio, le concedió esa pausa. ¿Por qué? Porque justamente como resultado de las elecciones en noviembre, el día 5 de noviembre, entonces ahora el presidente electo es Donald Trump, quien es el acusado de cuatro cargos criminales en su contra, federales. Y, pues, entonces Donald Trump estaría a la espera de qué va a pasar. Pero este juicio ni siquiera ha iniciado. O sea, ¿qué? ¿Qué va a pasar con eso? Vamos a hacer más videos con expertos en materia sobre qué podría pasar en términos de los cargos federales. Ya sabemos que en Nueva York hay que esperar, pero en los cargos federales, ¿qué va a pasar? Si Jack Smith sencillamente hace una pausa, las pruebas están allí. ¿Qué va a pasar con Donald Trump? Va a tirar a la basura, va a intentar cometer corrupción para eliminar estos cargos. O sea, hay un sinnúmero de argumentos que vamos a traer aquí para dilucidarlos, para conversarlos, porque esto apenas comienza. Y Donald Trump no toma posesión, sino hasta enero 20 a las 12 del mediodía del próximo año 2025. Me gustaría saber qué opinas tú al respecto. ¿Está Donald Trump por encima de la ley? ¿Debería de tener la sentencia echada a la basura? Déjame saber en los comentarios. Por supuesto, te invito a que le des me gusta. Dale me gusta, compártelo con los demás y obviamente te invito a que te suscribas. Ya vamos rumbo a los 70 mil suscriptores. Contigo podemos llegar. 70 mil a los próximos días y queremos llegar a los 100 mil antes de que Donald Trump tome la posesión en la Casa Blanca. Esa es la meta que tenemos. Enero 20 o antes, llegar a los 6 mil suscriptores y con tu apoyo contamos con ello. Recuerda también nuestro número de WhatsApp. Ahí está, el 914-502-9222. Nuestro código QR de WhatsApp para que te pausa el video, escánealo. Te puedes unir a nuestro grupo de WhatsApp y también nuestro canal de Telegram. Ahí está. Pausa el video, escánealo si puedes con otro dispositivo y te unes a nuestro canal de Telegram. Te leo en los comentarios. Recuerda, por supuesto, sacar los dientes. Saca los dientes porque siempre tenemos razones para sonreírle a la vida. Hasta la próxima.